La ley dice que pueden consultar virtual los documentos. No vayan a hacer un atropello contra esta gente. No pueden inmovilizar. Tienen 60 minutos de tiempo estas personas para mostrarles los documentos. Ustedes están traslagartear a la gente. No, papá, yo tengo quien me la lave. O si no, me la lava su mujer. ¿Cómo les parece? Ay, mire, mire el señor de tráfico haciéndole pistola, mandándome a lavar la losa. Esto va para Facebook. No sea grosero. ¿Grocero? ¿Por qué me manda a lavar la losa, machista? Guache, patal. Guache. Y acá no nos dejamos llevar este carro porque usted sabe que la ley dice. ¿Quién ha dicho que lo vaya? La ley, pues yo ya venía a la grúa porque ustedes son unos negociantes. ¿Quién dijo que se lo vaya? Que quede grabado. Usted no sabe qué procedimiento está haciendo acá. Mándeme otra vez a lavar la losa. ¿Qué procedimiento está haciendo acá? Mándeme otra vez a lavar la losa. ¿Conoce procedimiento? ¿Conoce procedimiento? Usted es muy machista. Pobrecita su mujer, su mamá y sus hijas. ¿Conoce procedimiento? ¿Conoce procedimiento? Vea, ya. ¡Bien! ¡Bien! Eso es lo que habíamos pedido, que el señor fuera y la trajera. Y la fue consultor virtual. La ley dice que se puede presentar virtual. ¡Grocero! 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 Que no parara, que no parara gente. ¡Grocero! Vea, usted no estaba, usted no estaba cuando la paró. Usted no estaba cuando la paró. ¡Grocero! 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 Me mandó a lavar la losa. Yo ya la lavé, ya la dejé lavada. Terrible, señor. Muy grosero. Sí, claro, hacer así es grosero. Me hizo pistola y quedó grabado. Quedó cuando dijo usted, váyase a lavar la losa, y yo le dije, no. Yo tengo quien la lave y usted me hizo pistola. Usted es un grosero. Ojalá lo destituyan. Ojalá lo destituyan por maltrato al ciudadano. Sí, pero es que somos ciudadanos que estamos defendiendo al señor. Porque donde no le digamos que vaya y traiga los papeles, ya tenía el carro en la grúa. Ustedes son unos aprovechados. Donde no nos paremos acá, ya le habían montado el carrito a la grúa, porque eso es negocio. Yo ya sé cómo funciona acá. Lleguenle los papeles. Hay gente que se para, mira, allá hay otro, no le dicen nada. Se la montan esa alma, huevón. Ahí sí le dice vecinito. ¿Cómo no van a la quinta a picar los muertos allá? Que pierdan el orden. Todos los informes que pasan, ¿cuánto es el sueldo? Eso le suman el sueldo, ¿no ve? Le digo mi número y me pasas el miedo, por favor. Ay, qué pena, gracias. 3 y 7, gracias. 3 y 7, 404, 51, 3 y 7, 404, 51, 39. Usted no sabe lo que hizo cuando usted se... Y ahora, como podemos ver, están todos los tráficos allá reunidos y una cantidad de carros parqueados por toda la 13 y ellos no se llevan ningún carro. Se la montaron a un señor que fue a coger el pan, a comprar el pan en horneados de la 12. Allá están todos charlando, carros parqueados, motos y no hacen absolutamente nada. Pero sí se la montaron al pobre señor que estaba allá. ¡Gracias!